Es tanto tiempo ya, que hoy quisiera saber Si aún vivo en tu mirar, si sueñas con volver Pues siento soledad, en cada anochecer sin ti La distancia quizás, el desierto que en emil Hace crecer la sed, que ya tenía de ti Y hace mi voz clamar, en cada amanecer por ti Quiero decirte tantas cosas Quiero escucharte que no ignoras Que cada vez te quiero más Amame, pues con tu amor me das la vida Y con tus besos vuelves días La oscuridad de mi vivir Tienes tanto tiempo ya, que hoy quisiera saber Si aún vivo en tu mirar, si sueñas con volver Pues siento soledad, en cada amanecer sin ti Amame, pues con tu amor me das la vida Y con tu besos vuelves día La oscuridad de mi vivir 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 Amame, pues con tu amor me das la vida Y con tu amor me das la vida Y con tu amor me das la vida